Sesión ilegal de Senado Mexicano El partido político del presidente mexicano actual, Morena, ha llevado a cabo una reunión del Senado Mexicano de forma ilegal al haber excluido a todos los senadores opositores del gobierno mexicano para legislar diferentes leyes sin resistencia alguna, incluso prohibiendo la entrada de periodistas a la sesión ilegal del Senado. La sesión del Senado se ha llevado a cabo en una diferente localización de forma arbitraria por el partido Morena y no conforme al Senado, sellando el sitio para no permitir la entrada de todos los senadores mexicanos y periodistas. De esta forma, haciendo que solamente el partido Morena legisle diferentes leyes de forma autoritaria sin el consentimiento de las demás autoridades democráticas del Senado Mexicano. Ante esto, el proceso democrático de México está en riesgo por haberse silenciado la participación de las demás partes del Senado Mexicano. Llevándose a cabo un proceso totalmente unipartidario del gobierno mexicano. Se considera que el gobierno de México ha violado el acuerdo de la mesa directiva, que se leyó en el Pleno, se encuentra fundamentado en el artículo 46 numeral cuarto del reglamento del Senado de México, el cual dicta que no se puede realizar la legislación de leyes en la localización que el partido Morena ha llevado a cabo su sesión. Todo esto ha ocurrido mientras se ha llevado a cabo un concierto gratuito organizado por el gobierno mexicano en la Ciudad de México.